Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. De verdad estoy muy contento de verte por acá y en esta ocasión les quiero presentar cosas que tal vez no sabías de Costa Rica. Cosas que yo he aprendido durante más o menos un añito investigando, platicando con gente de tiquicia, platicando con artistas de Costa Rica, practicando el pura vida básicamente durante ya un poquito más de un año de conocer a este gran país. Cosas, tal vez de repente sí entre en años, en temas históricos y demás, pero quiero contártelo como chismecito. Dicen que la historia se comprende mejor cuando te la cuentan así, como un chismecito sabroso, una plática rica. Te lo quiero platicar así de esta manera. Cosas curiosas, pero también cosas de la cultura popular de Costa Rica. No solamente hechos históricos y todo, que claro que es importante. También quiero entrar en personajes icónicos de la cultura popular de Costa Rica, por ejemplo. Así que pónganse muy cómodos todos aquellos que no son de Costa Rica, gente de Panamá, Ecuador, Guatemala, El Salvador, México, de todos lados. Pero que quieran conocer un poquito más a Costa Rica. Es para ustedes este video. Vamos a conocer este pedacito de tierra de Centroamérica, donde se practica el pura vida hasta dormido. Punto número uno. La emblemática Isla del Coco. Esta es una isla, amigos, donde es emblemática porque se dice que ahí hasta piratas fueron, muchos barcos, se dice que hasta tesoros pudiera haber, porque es de tantos años y tantos años que aparte sirvió como inspiración completamente para la película de Jurassic Park. Esta película de Hollywood que, vaya, fue inspiración total este escenario para poder realizar esta película. Además, claramente, este espacio de reserva natural que se encuentra ubicado, por cierto, en la provincia de Punta Arenas, precisamente alberga cientos de especies únicos en el mundo de flora y de fauna. Punto número dos. A que no sabías esto de Costa Rica, pero hay un personaje icónico en Alajuela, en la provincia de Costa Rica, que se llama Pollo Macho. El Pollo Macho es icónico y misterioso personaje porque se dice que es un señor que tiene mucho dinero, tiene muchas propiedades y bla, 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 pero no se le conoce o muy poca gente lo conoce, lo ubica. Es como que mantiene este misticismo de alguna manera, de mantenerse incógnito, no sé si por temas estrictamente de seguridad, que debe de ser, pero si es una persona con tanta plata y tanto poder, pues es raro que pueda mantenerse, este, pues tan por debajo del agua, ¿no? Punto número tres. Cartaguito campeón. Hay un equipo de fútbol en Costa Rica que tiene años y años y años sin ser campeón. Se dice, vaya, hay leyendas ya, ¿no? O sea, de tanto curiosidad y ya entran las leyendas. Dicen, están embrujados. Mae, que por cierto, hoy te llegamos al tema del término Mae, pero, güey, se dice que están embrujados, que la última vez que fueron campeones hace más de 40, 50 o muchos años, que no recuerdo la fecha exactamente, pero se dice que la última vez que campeonaron, se fueron a festejar a la Basílica haciendo acá desmadritos, desmadritos, se andaban como que tomados. Se dice, es una leyenda, es una leyenda nada más. Que andaban tomados y que entraron y bla, bla, bla. Y obviamente el padre de la parroquia se enojó, los maldijo y vaya, les deseó el mal de alguna manera. Y se dice que, pues, desde ese entonces no ha sido campeón. Y que inclusive, algo así estoy recordando, que será campeón hasta que ya no exista ninguno de ese equipo que fue campeón y que estuvo maldiciendo ahí en la parroquia. Otra leyenda de este tema es que hay un muñeco en la cancha del club, del Sporting Club Cartaginés. Hay un muñeco enterrado que, pues, ese es el que evita, evita que sean campeones. Son leyendas, ahí están, es importante, de la cultura popular de Costa Rica. Punto número 4. La desenfrenada deforestación en Costa Rica. Gracias a las nuevas políticas logísticas y todas las legislaciones que se hicieron respecto a este tema, a partir de los 2000 para acá, se pudo controlar esto de una manera muy favorable. Se dice que por allá de los 80 era devastador el tema, o sea, era incontrolable, ¿no? De alguna manera. Y que podía haber graves problemas en el medio ambiente para un futuro. Ahorita Costa Rica no sería Costa Rica si no se hubieran implementado estas legislaciones por allá del 2000. Entonces, ahorita te quiero comentar que más del 25% del territorio tico está protegido. No se permite la caza ni la, ¿cómo se llama? La deforestación y nada, nada de eso. Está protegidísimo por ley. Punto número 5. La versión más conocida del por qué se llama Costa Rica se dice que es porque llega Cristóbal Colón con los cuates de España. ¡Ah, qué rollo aquí! Y ven a los nativos de Costa Rica y les llama mucho la atención a Cristóbal Colón quien de alguna manera bautizó a Costa Rica. Le llamó mucho la atención ver a gente con tanto accesorio, tanto cosas colgadas de oro, ¿no? Y de metales y de piedras preciosas, yo qué sé. Y pues dice, aquí es una costa rica. Y es Costa Rica. Punto número 6. Muy seguramente a ti, panameño, ecuatoriano, guatemalteco, mi hermano Chapín, mexicano, quien sea, has escuchado la frase pura vida. Ah, bueno, pues la frase pura vida es muy característica de Costa Rica. Pura vida lejos de ser una frase de que ah, todo está bien, todo está pura vida. Es un estilo de vida. Yo ya lo practico, ya pura vida, May, para todo, para todo, para todo. May, pura vida, pura vida. Es algo como tipo Hakuna Matata, pero tico y más chido. Que, por cierto, aquí puedo hacer como un paréntesis de otras cosas que no tengo enlistadas. Por ejemplo, el Mae es como en México el Güey. Se usa mucho, es como una muletilla con alguien que ya tienes mucha confianza. Que en los principios... Creo que viene de Maje. Perdón, le pegué al micro. Creo que viene de Maje, pero luego se fue como simplificando al Mae. Este, por ahí es como la teoría. Y antes no se le decía mucho Mae a la mujer. Como que era más entre hombres. Ya luego se hace más inclusivo este tema. Y ya es algo como de confianza. Igual no puede llegar alguien así. Eh, Mae, que la chinga... No te ubico, no me digas, Mae. Creo que es algo así. Es como también en México el Güey. No puedes andar por la vida diciéndole Güey a todo mundo. A menos que haya cierto ya... confiancita, ¿no? Mínimo. Otra cosa, la moneda es el Colón Costarricense. Eso no lo tengo escrito por acá. El Colón Costarricense. Que creo que no tienen mucho con esa moneda porque entrevisté a un músico, un artista de allá. Y me dice que por allá de los 60s era otra moneda. No sé cuál, pero luego les investigo. Ok, continuamos. Ya continuamos con otro punto más. El mayor productor y exportador de piña es Costa Rica en el mundo, amigos. Se dice que la piña de Costa Rica es la más rica de todo el mundo. Y que es una piña, pues, muy especial porque, pues, está en todos lados. Creo un poco más del 25% de las piñas en el mundo provienen de acá. Cifra que no estoy tan seguro. Aquí sí me quiero amparar, la verdad. Pero, este, así como que lo... Mis conocimientos, amigo. El mayor exportador de piña en el mundo es Costa Rica. Se dice que la piña más sabrosa de todo el mundo es Etiquicia. Y, mis hermanos, les quiero compartir que eso no les encanta tanto. Así como que producir tanta piña no está tan chido para ellos o, como dirían ellos, tan chiva porque, pues, es un golpe fuerte en el tema del medio ambiente por el tema de los fertilizantes, los químicos y todo eso que le echan, pues, pega directamente. Entonces, pues, no está tan padre. Pero, pues, por otro lado, la derrama económica es importante. Entonces, estamos como que... Se debe de regular mucho. Eso estoy de acuerdo. Pero, pues, ahí está el dato. Uno de los mayores productores, mejor dicho, el mayor productor de piña en el mundo es Costa Rica. Amigos, uno de los datos que te va a volar la cabeza, no sé por qué lo dejé hasta el número 8, pero resulta que Costa Rica no tiene ejército. Desde 1949, Costa Rica decidió disolver el ejército y utilizan todo este recurso para el tema de educación, tema, tal vez, de obras públicas y algunos otros recursos que se puedan destinar a estos temas. Pero es bien interesante, amigos, como un país no tiene ejército porque, bueno, pues, yo estoy acostumbrado a ver al militar incluso hasta en una esquina, ¿no? Un convoy militar es muy común verlo y enterarse que un país no tiene es raro de en un principio. Yo ya me acostumbré, obviamente, porque mi segunda nacionalidad ya es tica. Pero, amigos, es curioso, pero muy positivo. De hecho, hay una frase que no me acuerdo, algo así dice que... Y no me acuerdo ni siquiera ni quién la dice, pero dicen que... Orgullosa la madre costarricense de saber que su hijo nunca va a cargar un arma, ¿no? Entonces, algo así, algo así va... La frase que no me acuerdo muy bien, pero me llamó mucho la atención a Costa Rica, a la gente de Costa Rica, pues, le hace mucho orgullo. Es un tema de mucho orgullo el decir no tengo ejército. Obviamente, a ver, tienen policías especiales, incluso tienen convenios de alguna manera de seguridad con otros países, incluido México y Estados Unidos, pero, si no, ejército como tal no tiene. Punto número 9, mis hermanos, el café tico. No, ma, este es otro nivel. Es algo que promete. Amigos, el café de Costa Rica es uno de los mejores del mundo. En el tema también con la etiqueta gourmet, café gourmet. Ha ganado muchos premios internacionales en cuanto al sabor. De hecho, yo tengo uno. O sea, me mandaron... La gente que me sigue es tan hermosa que decidió mandarme un paquete. Se los voy a mostrar. Este café hay... Este café es 100% de Costa Rica. De hecho, les muestro la banderita y todo. Y resulta ser un café gourmet de Tarrasú, que justo es una zona cafetalera de las más importantes de Costa Rica. Y, pues, yo tengo un huele espectacular. La verdad que así no lo tomo y les voy a decir por qué. Yo sí procuro tomar... Yo, la verdad, sí tomo café, pero no tanto y este como que lo quiero guardar. Es el único que tengo. Entonces, no es como que una mañana X y pum, ya tomo café. No, como que lo reservo y lo voy administrando muy bien porque se me acaba en nada. 100% aquí. El siguiente punto, mis hermanos, les quiero compartir que Costa Rica, lamentablemente, es un destino turístico muy, muy caro y es la razón principal por la que no he ido. Amigos, sinceramente, es demasiado caro lo que he escuchado de amigos que han ido, incluso gente de Costa Rica que me dice, César, es que realmente es un destino muy caro. O sea, de hecho, a los mismos chicos creo que les sale más costeable venir a México, a Cancún, que ir a otra parte de Costa Rica. O sea, algo así escuché, a lo mejor estoy exagerando, pero eso he escuchado. Es que resulta que el turismo pues es parte fundamental, es de la columna vertebral de Costa Rica en cuestión económica. Entonces, pues se entiende que sea tan caro, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el único motivo que me ha detenido. Ya les conté la historia, estuve a punto de irme, hacía nada de irme, de comprar los boletos. En esos días me entero que voy a ser papá y pues digo, wow, pausa un poco, iré, es solamente posponerlo, pero muero por ir, de verdad que muero por ir. Es un país que me encanta, les digo, tengo un poquito más de un año ya conociendo, muy a fondo, muy en las entrañas de Costa Rica y me encanta. He conocido ya partes muy, muy interesantes a través virtual y pues me he nutrido mucho de información muy positiva de allá. Por último, mis hermanos tienen muchos himnos, les cuento en la música que es algo que me encanta que les dije, me hicieron llorar en su momento. Escuché Soy Tico, me fascinó Soy Tico de mi amigo Carlos Guzmán, que ya no sé, puedo presumir que es mi amigo. Represento La Patriótica, Caballito Nicoliano, en fin, tienen muchas canciones, La Luna Liberiana, que por cierto, si viene reacción a eso pronto, en fin, música preciosa y no, el punto guanacasteco es otro rollo, ya luego te platico para ti, panameño, guatemalteco, de otra nacionalidad, el punto guanacasteco, el grito guanacasteco. Y amigos, hasta aquí el video de hoy, mis hermanos, ya terminamos y hay mil cosas más que me encantan de Costa Rica, pero curiosidades que quise así como platicarles en son de chisme. Bueno, pues son estos, espero que les haya gustado, mis hermanos, cuídense mucho, pura vida, siempre digo ya al final de mis videos pura vida porque entendí de qué se trata el pura vida y pues sí amigos, pura vida, cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.